¡Susan del Perú! Tarde llegué a tu vida, ahora eres amor ajeno, Carlos Guarachi. Y bueno gente de Huancayo, estamos en una fiesta que realmente está Susan del Perú, Adita, Marco, toda la gente ahí que le encanta nuestro folclor. ¿Cómo está Susita? Bien, hola papi, buenas noches, feliz de que estés una vez más aquí en mi fiesta. Por favor, ya es la presidenta el otro año, ¿qué tal? ¿Cómo lo estamos viviendo acá con la gente? Cultivaron obviamente nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es el folclor? Feliz, me encanta que la gente respalde nuestro folclor, nuestra identidad. Yo feliz papi. ¿Qué tal? Cuéntanos hoy, también vas a estar presente acá en la fiesta, ¿no? Cantando todos esos temas, esos que corta venda, esos que a toda la gente le encanta. Claro, hoy día voy a hacer mi presentación aquí, voy a cantar junto a mi amiga Adita Padilla, también es una artista que difunde nuestro folclor. Y bueno, a todo el público agradecer, a Marquito, a su linda familia. Y aquí también está mi mamita, que hoy día ella es la presidenta de la fiesta, ella está con Marquitos de presidenta. Y nada, agradecer a todo el público que siempre nos respaldo. ¿Cuándo te vamos a ver también así en polleras, bailando, la rica chonguinada, Susan? No creo. Porque no te gusta, yo te veo como bailas en el escenario. Me gusta la chonguinada, pero el vestuario pienso que me va a pesar. Pero igual, obviamente, siempre disfrutando de la fiesta. Claro, de todas maneras, a mí me encanta todo lo de mi Valle del Mantaro, todo, todo, todo. Sí, sino no te queremos cortar, antes que nos cantes esa canción, olvidemos todo, empecemos de nuevo, que nos encanta también acá, a toda la gente le encanta, le gusta, a todos los televidentes también que nos ven. Bueno, voy a cantar esta canción, olvidemos todo, y empecemos de nuevo, composición de mi hermana Carmín. ¿Cómo está Carmín? Porque Carmín creerá, esto, ella era la jefe, presidenta, creo, ¿no, Marquito? Cuatro, ella está hoy día en Huancabelica, tiene una presentación, gracias a Dios le respalda también su público a ella. No hace una gran interés. Y mañana ella está aquí bailando, yo sí mañana no voy a estar, mañana me voy a Ayacucho, pero igual ella, un día, pero mi mamita está acá respaldándonos, ¿no?, las dos. Así suscitan, así que nada, suerte y déjanos esa, deleítanos con tu hermosa voz, esa voz que enamora, esa voz que nos hace sufrir a toda la gente de Huancayo Pone. Esta canción para Huancayo Pone, con mucho cariño, de Susan del Perú. Ay, no sé qué va a pasar con mi vida, la culpa la tengo yo por amar Corazoncito, basta de llorar, deja de sufrir ya Corazoncito, basta de llorar, deja de sufrir ya No hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista Eso es la verdad, Corazon, no hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista El próximo año estoy de Prost y Prioste Eso no ha quedado muy claro, Prost y Prioste Prost, 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 Prioste Contale, pero el otro año estás acá De hecho, el caso es que el año que viene estoy aquí Claro, de todas maneras, es importante Si es Prost y Prioste Eso ya queda secundario Gracias, Guacayo, sí, de todas maneras Gracias, Guacayo, sí, de todas maneras Y la respectfully, labab